Música Chicos, ¿a quién creen que acabo de conocer? Mira mi sobrinita ¿Quién es esta guapintura? Se llama Luciana, ¿cuántos años tienes? 10 ¿10? Estás enorme Dile, ¿cuántos años tienes? Dile, ¿tengo 3 años? Dile, ¿tengo 3 años? ¡Eso! Dile, ¿tengo 3 añotes? Estoy bien grandote, bien guapa Dile, ¿soy bien guapa como la tía? Ah, vale, le compré una sirenita ¿Acá está la sirenita? Sí, aquí está su sirenita Que le compré, que le gustan las muñecas Y las masitas, ¿cómo se llaman esas? Las masitas Son unos... Para jugar Y por acá está mi cuñada ¿Y a mí qué, papá? Hola Y por acá está mi hermano que no conoce Mi hermano Luis Tú grabas, tú grabas, con cuidado, con cuidado Mira, por aquí lo puedes ver ¿Viste? ¿Quién es el...? ¿Quién es el...? ¿Cómo se llama? ¿Quién cabe? No sabe ¿Cómo se llama tu tío? ¡Cica! ¡Cica! ¡Esto! ¡Dame 5! ¡Esa! ¡Muy bien! ¿Qué hicimos hoy en Oaxaca? ¡Wow! Nosotros hoy fuimos a comer comida oaxaqueña En un restaurantito Como estilo Oaxaca Y había mucha, mucha gente Había mucha fila ahí Y comimos La ayuda Y yo dije Las heridas son grandes Y estaban muy grandotas Entonces las partimos entre las dos Y sí, estaba como que bien Súper Muy rico Estaba delicioso ¿En qué colonia era? Oye, no pintamos aquí Es el restaurante No recuerdo el acuerdo Oye, sí pintamos ahí Santa María de la Ribera Mmm, exacto Ahí comimos este restaurante Que bien rico Tres añitos que ella tiene Es la primera vez que la conozco ¡Wow! Estamos echando el chisme Ella y yo Ya pintamos todo un libro de colores Ya pintamos todo este libro en el restaurante Me trajo pinte y pinte Miren, yo pinté este Y ella pintó este ¡Ay! Se ve Esto es una artista Como la tía, ¿verdad? Oye, esta no la pintamos Me espantó Si pintamos el dedo aquí ¿Cuál? Si pintamos el dedo aquí ¿Qué? Pintamos de... ¿Qué dijiste? Este todavía no pintaste, ¿viste? Aquí tienes un perrito Que no pintaste Es un perrito, más un león Es un perrito león Es un perrito con cara de pepe Si ¿Verdad? Pepe Pepe ¿Cómo? Se llama Pepe ¿Se llama Pepe? Pepe ¡Ay! No es Swazowski Es Swazowski Es Swazowski Es Swazowski Con sus cestas para... Para el hielo ¿Pero es Pepe? Swazowski Con nombre de Pepe Bueno ¿A dónde vamos a ir ahorita entonces? ¿Una plaza? ¿Una plaza? ¿Toreo? 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 Yo tampoco creo Nunca jamás se había ido ahí Yo tampoco creo Vamos a ver ¿Qué tal? Tomar un cafecito Ahorita estamos caminando por esta plaza Yo nunca jamás había visto esta plaza Está súper... Bonita ¿Cómo se llama? Plaza Parque Toreo Parque Toreo Muy bonito aquí ¡Wow! Y yo también veo que hay mucha gente aquí Y todo el techo está... Miren Se ve muy diferente de lo que yo había visto antes Y está enorme, enorme Puedes caminar Y hay de todas las tiendas que hay No sé Me gustó mucho esta placita Y ahorita vamos caminando Hay una pista de hielo en medio de la plaza ¡Chistoso! Dice que no tiene mucho Tiene como tres años este lugar Como una pista de hielo en medio de la plaza ¡Súper! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué padre! ¡Hombre! 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 ¡Mambre! A ver si recuerdas como me llaman ¿Cómo se llama? ¡Hombre! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu tía? A ver si recuerdas La tía, ¿cómo se llama la tía? ¿Cómo se llama tu tía, mi amor? Dime a mí, dime a mí ¿Ves que se durmió? Ya, ya Estamos comprando un cafecito Delicioso Yo me pedí un té Porque estoy a Estoy haciendo un reto ¿Cómo se llama? Tierra Garat Que está en esta plaza Bonita ¿Si me pediste mi té, mi amor? Sí, té de menta Con cacao, o con coco creo es ¡Coco! No sé, ya recuerdo té de menta Bueno, nos pasamos un ratito en familia Disfrutando estos momentos Que tengo unos poquitos días Ajá Pero esperamos venir más seguido, ¿verdad? Vamos a México Sí, hace falta mucho No dejar pasar mucho tiempo Pero ahora también nos desordamos ¡Qué rico! ¿Qué pediste tú? Yo pedí americano A mí me gusta mucho el americano Y también voy a probar con el americano Voy a saber el sabor de café que tienen aquí Me gustaría saber ¿Ya estará el mío? A ver si ya está Están preparando aquí Erika pensó que no va a ver a su sobranito Sí Porque estaba en otra ciudad Quisiera ver mucho Y miren la sorpresa que le va a tocar ¿Puedo entrar, amor? ¿רSe qué es? A ver ¡Miren! ¿Quien va a pasar? ¡Miren! 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 ¿Quién es? ¡Uuuh! ¡Ay tu tía! ¡Nilla! Yo no la conocía todavía. Dale beso papá, es Erika. Erika, ¿te acuerdas? Nada más la conocías por teléfono papi. Sí. Mira, es mi hermana. Mira mi hermana. ¿La tía? ¡Ay sí! ¡Qué bonito! ¡Ay sí! Vio bien porque lo conocieras, mija. ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que llegaron! ¡No! ¡Qué sorpresa nos dieron ustedes! ¡Qué locura de sorpresa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué locura! ¡Presínala! ¡Presínala! ¡No! ¡Presínala! ¡Sí! ¡Súper! ¡Ay! ¡Qué sorpresa! ¡No! ¡Qué locura! ¡Presínala! Miren, ahora el bebé. El bebé, les digo que sabe escribir en ruso. Y aquí está con el tío ruso. A ver, vamos a ver. Miren cómo está escribiendo. Tiene cuatro añitos, eh. ¡Mira! ¡Ve! ¡Aquí yo le escribí en ruso su nombre! Y él lo está capillando completo. ¡Ya se le acabó la hoja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo dices gracias en ruso? Dime, Laura. ¡Hola! ¿Quién sabe? No sé cómo es el tío ruso. ¡Ah, bueno! Pero él escribió el sendario en ruso, eh. Es que escribió el sendario en ruso. ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Correcto! Hasta otra, hasta cinco letras puso. Es que lo ha estado practicando y le gusta mucho también. ¡Ay! Un genio chiquito. Dijo, ¡Copialo! Ella es la niña de mi amiga Ofe, ella tiene ¿Cuántos? ¿Va a cumplir 5? Tiene 5 y mi sobrinito tiene 4 ¿Amiguitos? ¿Amiguitos? Sean no, ay si ¿Qué pasó? Amiéntasela, viéntasela ¡Eso! ¡Montón! ¿Ya has visto las bolsas? ¡Uy no! ¿Para probar? ¡Eso! ¿Todo grabaron? Bueno tío, vete ¡Montón! 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 Chicos, ya hoy es el último día Estamos en casita de mamá, para aquí está mamá Pasamos al mercado, compramos un montón de cositas para comer Más bien tostadas, compramos tostaditas aquí en el mercado Es mi antojo, chicos ¿cómo están? Entonces me dieron antoja de tostadas Ayer nosotros fuimos a comer en, ¿cómo se llama esta cosa? Casa de Toño Casa de Toño Ay, yo comí un pozole así de este tamaño Sí, enorme Y mamá comió tostadas Entonces me antojaban las tostadas el día de hoy Y ya, nosotros en una hora y medio, más o menos, nos vamos a ir a Israel Ya, tenemos todo listo amigos, miren cuántas maletas Bueno, en realidad es esta, otra parecida a esta y dos chiquitas Entonces vamos con una maleta grande de regreso Nosotros antes que vivimos con una maleta, regresamos con dos grandes Imagínense, todos los regalitos que nos dieron también, muchas cositas de comer Todas las atenciones de los suscriptores Ey, sí, no podíamos dejar cosas ¿Cómo ustedes, qué les pareció nuestra aventura mexicana que estuvimos aquí? Pasamos muy rico, vivimos muchas cosas, comimos muchas cosas, mucha gente nueva Conocimos por primeros suscriptores, pasó, wow, pasamos Pasamos súper Ayer, ayer todavía que nos vimos de vagos en la tarde, nos encontramos con otra suscriptora Sí, nos encontramos con Mago en un lugarcito, que le gusta ir a mi mamá Un lugarcito de esos, este, qué híjole Bueno, es pura diversidad en este lugar Es divertido Es un lugar para entretenerse Es un lugar que te saca de tus ondas que traes en... Y las dineras que te dan en las bolsas ¿Eh? Bueno, son unas máquinas que dan dinero El dinero que te quitan, que te sacan del monedero Ah, nos fuimos allá a disfrutar Sí, fuimos al casino Y ahí nos encontramos a Mago Ahí nos encontramos con una escritora que le vio al güero ¿Qué te dijo, hijo? Vamos Yo así caminaba Y yo Y yo No puedo creer que estaba aquí Y así Todo bien bonito Sí Ay, qué padre ¿Cómo? Yo no pude ir a Reforma para verlos Pero pensé que ya no van a... Vamos a verlos más Y de repente me parecieron Yo casi iba a llorar Sí Qué bueno que los vi ¿Cómo están? Todo bien Perfecto Y ahí nosotros Luego ya vino Nos ofreció un refresquito Pero apenas tomamos algo Un café Ajá Y pasamos un ratito con ella Y estaba súper, estaba súper padre Sí, la verdad pasamos súper bien Nos sorprendimos de encontrarnos a alguien ahí También Y no fue el único lugar Pasamos varios lugares Donde nos encontramos personitas, suscriptores Nos tomamos fotos con ellos Platicábamos un ratito ¿Quiénes son ustedes? Hola Este es su servidor Jonathan Francis Cortes Gallegos Y mi esposa Rosa y Paola Hola, mucho gusto Híjole, estoy muy emocionado por conocerla Ajá Estoy emocionado porque yo soy seguidor Su fiel seguidor de Erika Le comento que yo estuve con ella desde... Desde que empezó No Este... Cuando explicó el... Por qué se fue a vivir a Israel Cómo se conoció con Yeka Ajá Ella dijo Que nunca iba a andar con unos árabes Pero estando con unas amigas Así se conoció con él Este... Es que son muchas cosas que he visto Pero a grandes razones estuve con ella cuando... Se fue para allá Ajá En sus trabajos Su primer día de trabajo Ajá Este... Cuando... Cuando le dieron su premio en YouTube Ajá Todos los días estuvieron por allá Le dieron unas bolsas de dulces Le dieron este... Como rubles Algo así Había mucha botana Muchísima Nos ha enseñado su cuarto cómo vive Sus cosas que compran Cuánto cuestan No, no, no Ya con eso ella me dijo que son Cuando usted se fue para allá y se bautizó Cuando no llegaba usted ella se puso a llorar Ajá Porque tuvo problemas, ¿no? Con sus maletas, algo así Me acuerdo cuando ella empezó En un 14 de febrero A... Pronunciar frases judías Con amor Ajá Entonces ella dijo que Que no podía faltar Era la de Ani o Edot Ha Ándale Y para el... Y como... Y para el efecto... Lo voy a hacer, mi amor Por ella, por Erika, me tatué Sí ¿Qué hizo? Aquí lo tengo Aquí lo tengo Enséñale, mi amor ¿Cómo dice? ¿La banderita? Sí ¿Qué dice? Ani o Edot Ha Ani o Edot Ha Y desde ahí el... O sea... Y también traigo grabado Una leyendita en hebreo Y... Traigo mi banderita Mi... Amo las cosas judías Esto... Este video lo van a ver los dos Ay... ¿Qué quieren? Díganles Te quiero mucho con todo mi corazón A los dos Háganle cuenta Te estimo con todo mi... Y en cada... Siempre sube sus videos en el muro de las lamentaciones Así... Sí... Y con su kippah blanco Ajá... Y cuando... Fueron... Ay... Dios mío... Un lugar muy importante... No me acuerdo... Ahí se me fue... Pero fueron a... Te hicieron... Fueron... Tres horas de viaje... Ajá... Ajá... Entonces... Ella nos enseñó... Eh... Cómo está el mar muerto... Ajá... Qué hay que llevar... Qué hay que aprender cuando uno vaya para allá... Que no se debe uno de... Ajá... De rasurar... Ni de depilar las piernas... Sí... Todo eso... Bueno... Pero a ver... Díganle algo a los dos... Pues que... Mucha suerte... Y despídense... Ay... Muchas gracias... Díganles... Adiós... 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 Suerte... Los sigo... Con todo mi corazón... Sí... Los quiero... Los amo... Los aprecio... Híjole... Y seguiremos... Y seguiremos siendo suscriptores... Muchas gracias... Sí... Fieles y leales... Que Dios les bendiga... Y este... Shalom... Ah... Estuve con ella... Cuando le dieron su nacionalidad de israelí... A mí... Y hizo su curamiento también... De hecho... Sí... Y muchas cosas más... Ok... Voy a cortar... Sí... Gracias... Ok... Si para ir al super... Si para... En la calle... O cualquier lugar... Así encontramos... Personas... Y nos vimos con ellos... Estaba padre... Ahorita... Lo que estamos haciendo... Es un cafecito... Para seguir platicando... En lo que nos vamos... Sí... Ya... Cuéntanos minutos... La travesía... De este par... Todas las travesías... Que hicieron... Los lugares que visitaron... Allá donde se fueron... Al mar... Y a todos lados... Por todos lados... Se encontraron gente... Sí... Eso... Y eso... Les deja... Y a mí también... Un... Muy bueno... Y gran sabor de boca... Porque... Eso habla de que... La familia Amosky... Cada vez crece más... Eso... Y cada vez se integra más gente... Con nosotros... Y queremos que siga creciendo... Todo lo que se pueda... A todo lo que da... Así es de que... Queremos seguir... Contando con su... Cordial presencia... Y suscripción... Sí... Un beso... Pues ya chicos... Ayer nos fue bien chistoso... Dijimos... ¿Qué vamos a hacer, no? Y no sabemos qué vamos a hacer... Y luego... Dice... Vamos... Vero al cine... Nos fuimos al cine... Nos fuimos al cine... Y yo digo... Yo voy a acompañar a ustedes... Nada más... Para comer... Las nachos ahí... Los nachos en el cine... Y fuimos a ver una película... Que estaba más o menos... ¿Cómo se llamaba? Hansel y Gretel... Hansel y Gretel... No la vean amigos... No se vean... No está nada interesante... A mí no me gustó mucho la película... Es como un cuento... Pasatiempo con niños... Se puede ser... Pero no es para personas grandes... Ni miedo... Ni risa... Ni... Ni nada... Ni como que dices... ¿Cómo se llama esto? Suspenso... Nada... Todo medio aburrido... Nada de eso... La película viene nada... Y yo digo... La próxima vez... Yo escojo la película... Ustedes me acompañan... Yo las escojo... La buena película... Pero los nachos eran buenos... Sí... Y las palomitas de jalapeño... Ay... Si probamos de todo... Hoy... Tienes otro boleto para ir... Ay... Ay... Mamá... Miren... Aquí tenemos los boletos... Ah... Más días... Tiene más días... Miren... Nos fuimos al cine... Sí... Tenemos dos por uno mamá... Pues vete con mi abue... Como mi tía Claudia... Se van a ir... Ay... Chicos... Pues así... Así nos va... Entonces... Ahorita vamos a tomar un cafecito... Vamos a... Cargar todas las maletas... Vamos a pedir un Uber... Para llegar a tiempo... Al aeropuerto... Y el tiempo se va rápido amigos... Así que vamos a aprovechar... Ya se me van mis niños... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!